Busco la forma más hermosa de decir de qué es lo que tú me haces sentir No busco más emplores, no busco más canciones, no busco más palabras Y tan solo siento como el mundo y sus problemas ya no importan Pues por ti lucharía por un mundo más sincero No busco más canciones, no busco más obsequios Siento que ningún poeta puede escribirlo y tan solo encuentro en tus ojos Lo que hace tiempo había perdido la esperanza de poder amar, de poder sentirme libre Tan solo encuentro en tus ojos lo que hace tiempo había perdido La esperanza de poder amar, de poder sentirme libre Siento que ningún regalo te merece Tan solo recibe hoy mi corazón Te amo 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 Te amo